Es importante que los nicaragüenses trabajen en la creación de los valores dentro de las familias y evitar que se desintegren, señaló el pastor evangélico Augusto César Marenco. Creo que el trabajo que tenemos que hacer como nicaragüenses es desafiante, sobre todo porque los valores se establecen y se fundamentan dentro del hogar, dentro de la familia. Por eso para Dios la familia es lo más importante que hay en la sociedad. El otro aspecto importante en la familia es que debemos construir familias con Dios. No podemos construir familias nosotros mismos. Cualquier sociedad diría, ¿para qué necesitamos a Dios en la familia si podemos hacerlo nosotros? Entonces, cuando el hombre o la familia está bajo esos conceptos, esa filosofía de que no pueden o no tienen que buscar a Dios para construir familias, entonces los hogares se vienen abajo. Y la otra cosa importante alrededor de la familia es el hecho que la familia originalmente fue diseñada por Dios para que esta tenga esa felicidad que todo hombre, que toda mujer, que todo hijo necesita alrededor de la familia. No diseñó la familia Dios para que los hombres estuviésemos maltratando a las mujeres o las mujeres estuviesen maltratando a los hombres. Los dos extremos, los dos problemas, las dos condiciones de desajustes que hay en este mundo cuando por el momento vemos una familia que quiere ser acéfala, una familia sin cabeza, una familia sin dirección, una familia sin fundamentos y una familia sin esos sustentos básicos que se necesitan para vivir. Agregó que es importante que las familias sepan superar esos problemas que se les puede presentar dentro del hogar. Pero el diseño original de Dios y de la sociedad misma en la familia es que vivamos en esa bendición de estar construyendo esa felicidad que todo el mundo anhela, que no es una utopía, que es realidad, que se vive, que se siente, que se experimenta y que se construye, que no baja del cielo ya hecha, sino que hay que trabajar de manera permanente como padres, como madres, como jóvenes, como hijos y como toda esa construcción de colaboración permanente que se necesita para poder alcanzar sobre todo ese, por lo menos esa estabilidad. A la felicidad nosotros le llamamos, felicidad no es estar libre de problemas, felicidad no es estar libre de conflictos o de cosas que puedan pasar. Toda familia tiene conflictos, vive conflictos, puede vivir algún tipo de retos o problemas, pero lo más importante es cómo poder superar esos problemas y poder ayudarnos unos a otros para construir una familia. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.